Ahora si, ahora si, esto ya casi comienza, vamos a ver el ingreso de ambos equipos al terreno de juego Zapote vs Panameño Primer partido de cuarto de final del torneo de San Jacinto y ingresan dos equipos Tiene la tripleta arbitral hoy Por fin, la torre de ma Aunt Una de las aguas Derecho a partir de tripulita En Minüt zum overlapping M Com thể, en Scandal Hat Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora sí, ahora sí. Y esto, esto va a comenzar. Tenemos 60, 70. Y esto va a comenzar. Aquí el primer tiempo de este partido entre Zapote versus Panameño. Ahí el Zapote, el arquero que va a sacar ese bolón. Vamos a ver el saque de mano ya favorable aquí por el Zapote de San Panameño. Aquí el saque de mano. Está para recuperar ahí el defensa de Zapote. La tiene. Aquí el equipo la va a perder. Este jugador de Zapote y ahora va a dar Panameño con su número... Y este jugador número 9 que ya hizo primer disparo ya. Un disparo que no tenía mucho peligro, pero ya llegó el equipo de... Ahora va aquí la cuta. Ahora va aquí la cuta. Se va a meter al área. Tiene a cerquita el centro que intenta divertirlo de esquina. Tiro de esquina favorable al Zapote. Vemos allí el jugador del Zapote. Va a hacer ese tiro de esquina. El cabezazo defensivo. Nuevamente le ha intentado meter a la pelea. Va a ir Kevin por ese balón. Kevin la va a tener. Va a intentar quitarse la marca. Ahí la va a perder. Pero sigue teniendo el equipo del Zapote con este jugador. Ya no me conozco el nombre. Por ahí la tiene Kevin. Kevin y el Zeb. Bueno, tienen el balón y el árbitro juega. Dice... Cuando vemos aquí qué línea. Dice... Fuera de lugar. Ahora sí. Estas jugaditas que no se les va a escapar a nadie. Disparo. Disparo. Ahí la defensa. Ahí la tiene nuevamente el Zapote. Ahí la defensa. Que viene aquí con Akuta. Intenta el disparo. Y ya llegó nuevamente el equipo del Zapote. Ahí la va a tener Panameño. Nuevamente. Ahí sale jugando con... Su compañero. Ahí viene la marca. El balón en el aire. La va a tener este jugador. Le va a pegar. Y va a hacer... Tiro de esquina que va a favorecer al Panameño. Juega ahí el Panameño. Juega ahí el Panameño. En defensa que no se puede sacar. Se va a dar el rival nuevamente. Se va a dar el rival nuevamente. Otro centro. El cabezazo defensivo. Y aquí viene nuevamente Akuta. Intentaba. Le comete en falta. Dice el árbitro. Y va a hacer tiro libre favorable. El equipo del Zapote. Ahí hay Uber. Uber que la controla. No se puede hacer de ese balón. Gira ahora sí. Intenta el centro. El Chile que la saca. Va a hacer saque de mano favorable. El equipo del Zapote. Que poco a poco. Empieza a llevarle peligro al área del Panameño. Y la va a cubrir. Mano a mano favorable. El equipo del Panameño. Que juega rápidamente. Atrás con su arquero. Cabezazo. Defensa ahí. Toño. Segurando. Balón que le va a quedar nuevamente. Al equipo del Panameño. La va a perder ahí. Va a intentar quitar la marca. La barrida de Toño. Que va al balón. Y le reclama a sus demás compañeros. Que más seguridad. Va a haber un saque de mano. Para borrarle al Panameño. Tiene en el área. Mándase con su compañero. La va a cubrir. La sigue teniendo. Se le escapó el balón. Se le escapó el balón. El panameño. Se le escapó el balón. El balón. Se le escapó el balón. El balón. Se le escapó el balón. Básicamente. El panameño con el peligro. Se intentaba ahí meter al área. Sale bien. Es la defensa del panameño. Ahí está el defensa Está intentando equivocar a Uber Pero ese balón se va a ir a las manos del arquero Vuelve a equivocar ahí el defensa Y va a ser falta, falta, favorable al zapote Por aquí con su compañero Busca filtrar ese balón Ahí está el defensa del panameño Kevin va a cainar fuerte ese balón Recupera el panameño nuevamente El balón Se va a ir y va a hacer saque de mano Que va a favorecer al equipo de él Zapote nuevamente Va a ir este jugador Número 6 Ahí el defensa que la va a mandar Lejos de su área Disparo, el balón, saca la defensa Vamos a pelear al centro Kevin conoce a Pelota Que va con su compañero Que la manda Que la pelea es Uber Muy bien Y ya está Vamos a ver el pique el balón que va a llegar a la mano del arquero que se juega ahí rápidamente con su compañero Fernando con ese balón va a mandar el balón que va a pelear el Uber Uber manda el puntazo pase le pega y el balón se va afuera si se disculpa sabe que era una bonita oportunidad la que se acaba de perder el panameño manda ese balón es que la pelean en la media cancha se equivocó se equivocó el balacuta provoca la presión que este hombre tiene provoca que este jugador la mande a tiro de esquina cuando parecía que la tenía fácil y vamos a tener tiro de esquina que va a agradecer al equipo de Zapote Zapote manda ese balón el cabezazo Kevin que se la pierde y volvió a llegar con peligro el equipo de Zapote y Vemos que los balones se habían ido, ahí viene el arquero de Traelo, este es fútbol de cantones señores. Y sale jugando con el Chile, va a sacar ese balonazo, ahí está, nuevamente la Kuta que intentaba recuperar ese balón, la va a tener, juega hacia atrás. No hay acompañamiento, ahora sí, pero se equivoca y el balón va a llegar hasta donde está el arquero. La mandan a la pelea, ahí, nuevamente el Zapote con ese balón, ahí Josué, Josué con Kevin, Kevin que le van a cometer falta, falta acabo de hacer al equipo de Zapote. Juega ahí con sus compañeros, que llegan aquí, pero no me hace falta. Va a ser balón favorable al Zapote, nuevamente. Un Zapote que poco a poco ha venido dominando lo que es este encuentro. Y va a ganar un tiro de esquina, tiro de esquina que va a favorecer al equipo del Zapote nuevamente. Vamos a ver qué le saca este equipo de esta jugada. Viene el cobro, el cabezazo de Kevin, y la mandan lejos, 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 pasa el pedido para el campeonato de Panamé. Que sigue siguiendo futbolísticamente abajo, pero el marcador está 0 a 0. Echate, vení, vení, vení. La vuelta. Vamos, 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 vamos. Vuelta. Ven un mapa ahí. Ah, con tres, me quiero, tío. Vamos a ver. Juega. Vamos a mandar ese balón. Vale, dale. Va a tener ahí Toño, Toño que va a mandar buscando a su compañero. Defensa. Dale, dale, dale. Y el balón. Sigue siendo del panameño. Ahora ellos van al ataque. Defensa, asegurando ahí Kevin. Hacen esa cremana, el cabezazo es del jugador del Zapote. Por eso intentaban dar de frente y hacer tiro de esquina favorable al panameño. Viene el centro, cabezazo defensivo, remate y va a haber otro tiro de esquina. Viene el palo de esquina. Y el gol de esquina. Viene el palón. Viene el palón. Y el balón del Zapote, ahora sí va a ser falta en ataque. por parte del equipo del panameño la presión del jugador jugador aquí la va a tener este jugador Zapote y va a ganar un el balón no sale ya la pedilla y la va a mandar hasta donde está el arquero del panameño saca rápidamente ese balón tiro libre va a encontrar al número 17 para controlar le hace el tunelito pero se suman ahí los defensas si la logran sacar ahora va a tener la Kuta Kuta que no está a jugar hacia atrás se equivoca Kevin que por poco cometía falta así la lección que va a mandar ese balón a la pelea barrida una barrida magnífica tiene que salir Kuta nuevamente no sale encontrar ese balón ahí sale como el final Kevin ahí le hacen el tunelito a él le pican ahí el balón Toño nuevamente y ahora sí comete falta este número 17 que viene a ser dos jugadas buenas nos vemos ahí el puño va a ser el despeje así se anima tiene el panameño que intentaba sacar ahí Kevin intentaba cubrir ese balón tiene la marca y es falta vamos a mandar ese balón cabezazo entre los dos estorbándose ahí cabezazo vamos a ver vamos a ver al ataque intentaba muy fuerte ese balón pero hay tiro de esquina dice el árbitro hubo desvío otro tiro de esquina favorable el equipo del panameño lo que no pues era saque ahí lo ha sacado ha intentado abrir la banda este jugador y va a ser balón favorable a Zapotec el disparo el arquero y comete falta falta en ataque de este jugador macho le dice dale ahí Toño reclamándole la cuta le dice que que las pelee que haga más cuando tiene el balón empezamos a oír hasta aquí va a llegar el disparo el poste remate nuevamente no hay nada desde el árbitro cuando todos pedían penalti veamos aquí este hombre que ya sacudió ahí lo que era el arco que defiende el arquero del panameño y se va en vano nuevamente intentaban buscar a Kevin va a ser balón saque de meta favorable al panameño y vemos al disparo que este hombre ha sido un verdadero golazo está jugando jugando nuevamente el equipo ahí del panameño chile ahí con ese balón caba y nuevamente la van a mandar por la velocidad de ese balón ya pintaba para ser del arquero que sale bueno con su número 3 rápidamente ahí la falta no hay falta es el árbitro intentaban el pase ahí Toño nuevamente 17 un jugador bastante debilidoso que ya no lo que tiene ataque y la barrida y va a ser saque favorable el panameño un buen primer tiempo en lo que respecta aquí a Loa primer encuentro de cuarto de final torneo de San Jacinto ahí si falta y balón que va a ofrecer al Zapote la defensa del Zapote siendo bastante segura pero el Panameño ahí el Zapote con Kevin Kevin que va a cubrir Kevin no va a perder pedía falta ahora si se la dan defensa del Panameño sacando su balón mostrando su ventaja física Kevin nuevamente Kevin que va a buscar a Lakuta Lakuta que va a intentar quitar su marca que quedando fosue es fosue el fosue le jego ganó un tiro de esquina no lo dejaba bien un tiempo en la pantalla de la cámara pero si ahora si tiro de esquina Cabezazo, la tiene la Kuta y se la vuelven a perder, se la volvió a perder el equipo del panameño y ahora Rápido, juegan, Kevin viene con ese balón nuevamente, está jugada bonita este hombre, va a mandar el centro y la defensa del panameño, Kevin nuevamente con ese balón, la va a cubrir Ahí se la dan a Giovanni, ahora si ya, ya no dijeron el nombre de él, Giovanni, se le cometen falta Iba a vertir oliva y nuevamente en peligro para el tipo del panameño que en este primer tiempo pues la está viendo solo llegar a su arco Ahí el centro de Carlos Manda en el centro, el balón y va a hacer tiro de esquina Y nuevamente el zapote a llevarle peligro al área de panameño Del tiro de esquina, el arquero que pasa Y por poco, por poquito, se la volvió a perder el equipo de Zapote Saca allí el jugador del panameño Tiene aquí este 17 Fuera el zapote Kevin, que no sabe controlar bien ese balón, pero sigue en poder de él Panameño retrocediendo Y el panameño Ahí Giovanni recupera ese balón, Giovanni Compañero, Uber que se va a meter al área Le pega completamente desviado Y se pierde otra bonita oportunidad el equipo de Zapote Mano, el panameño buscándose delantero que hasta el momento No tienen una y ahí viene nuevamente Giovanni buscando la cuta Giovanni va, mete presión Abren bandas Por poquito Este hombre se quedaba con ese balón 19, quiero ir a buscar a Nacho Centro Y la defensa que a tiempo La manda lejos, ahí Carlos 20 20 ¡Ay! Y ahí viene ¡Mete en espalda! 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 Calzazo defensivo en un momento, Kevin a pelearla. El centro, nuevamente la defensa, el remate. Fuera. Tuvo aquí Giovanni, Giovanni también probando. Sigue 0 a 0. Primer encuentro de fase de cuarto de final aquí en San Jacinto. Vamos al fútbol de cantones. Dárselo a la cuta para que haya velocidad, saben de la velocidad de este hombre, pero ahí lo va a cubrir y pasa el peligro para el equipo del panameño. Vamos al fútbol de cantones. 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 Vamos a tener una oportunidad bastante buena el equipo del panameño. Vamos al fútbol de cantones. Vemos allá el número cuatro que va a ser el encargado de cobrar este tiro libre. y el disparo, fuera desviado del arco que defiende el arquero del zapote y pasa en peligro un camisazo de uber, uber que le da el pase a la cuta la cuta que ve, busca acompañamiento, tiene dos marcas, le cubren la marca y le cometen falta, que juegue rápidamente placer saque de arco estamos aún en lo que es el primer tiempo, está 0 a 0 un partido bastante emocionante, saca ya media suerte que lo controla su compañero, la sigue teniendo el panameño ahora tiene el 17 que va a filtrar, Toño que va a fallar, en la misma le queda el balón en el uber por ese balón en el uber por ese balón que vinculentaba esta es una verdadera falsa, ahora si a los dos estos hombres tienen rato a andarse buscando un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo y un saludo en la nat nedenle una estén a la actualización del álbum a la cuta la cuta que la va a seguir controlando a pesar de que parecía que había perdido y ahora si se equivoquen el pase pasa con el balacero que le pega y se va completamente desviado cuando saca nuevamente ese balón defensa ahora si el partido un poco mas parejo el cabezazo ahí está el defensa cuta que al parecer cambió posición fuera de lugar de esta línea sabemos que tenemos banderines aquí en los cuartos de final en San Jacinto juegan aquí con el número 3 busca acompañamiento ahí no hay nadie defensa del zapote pose que la va a perder se recibe la marca fuerte hace el giro y va a hacer saque de arco saque de meta y 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 la pierde ahí el número 17 te va a mandar a ese centro del arquero sigue teniendo oportunidades el equipo de panameño hay un defensa vai buscar a Tonio que bien que la va a sacar hay un depósito nuevamente intentar buscar a uber 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 que la tiene Uber con ese balón y está en el área Y creo que ahora sí la va a perder Y viene nuevamente el panameño Número 17 que abre la banda Viene el número 17 Y la va a perder el jugador del zapote El panameño Ahora viene Kevin, Kevin Que intentaba, se vuelve a equivocar Se está equivocando bastante Ahora Giovanni Recibe la marca fuerte el jugador del panameño Y ahora va a hacer Tiro de esquina, dice el árbitro Tiro de esquina favorable al zapote Tenía ratito de no llegar, ahora sí Va a tener un tiro de esquina En el centro Demasiado raso Tiene Giovanni ahí, Giovanni que filtra ese balón Buscando a Josué Y van a tener otro tiro de esquina Favorable el equipo de zapote En el centro, el cabezazo de Uber y pasa el peligro para el equipo del zapote Del panameño Perdón Sigue esto 0 a 0 Espera quién será el primer clasificado a las semifinales El panameño Vamos a mandar el centro Vamos a ver que tiene ahí Kevin Kevin que no le pitan nada Dice el árbitro Tú lo buscas, le dice la defensa Falten ataques por parte del equipo de zapote Tiene el zapote ahí con Carlos Carlos que intentaba Ahí la tiene Kevin Kevin que siga más en el centro La cuta Una cuta que por lo visto Cambió de posición Y ahora es un Entra el cabezazo Se lo va a ganar la barrida Parise la pierde ahí el equipo del Zapote nuevamente Una jugada pues bastante Reñida ahí en el área Se duele de rodillas Este jugador Parise la pierde ahí Parise la pierde ahí Tiene atención médica Y finaliza el primer tiempo Aquí en San Jacinto Panameño cero Zapote cero Estamos viviendo Un bonito Espectáculo Futbolístico Aquí primer encuentro De Cuartos de final Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!